Mantener el lugar que ocupa Cuba a nivel internacional en materia de resultados educativos es para el Ministerio de Educación una de las principales tareas. Asumir procesos docentes científicos que permitan otros resultados es objetivo para el próximo curso. El trabajo científico metodológico y en todo lo que tiene que ver con la superación profesional de nuestros trabajadores, teniendo en cuenta que hoy, como nunca antes, tenemos más compañeros preparándose para su doctorado, o sea, son doctorantes, hoy tenemos cuatro doctores, pero ya tenemos 26 doctorantes que deben ir discutiendo su tesis en la misma medida que avance su plan de trabajo individual. La vinculación en el estudio de trabajo, donde cada nivel educativo, cada institución educativa, debe definir cuáles son las variantes que para el próximo curso debemos concretar. La investigación científica de metodólogos y docentes, su inserción en la clase como vía para el aprendizaje desarrollador y la atención a alumnos con potencialidades, es otra de las propuestas para la etapa lectiva 2023-2024. En el proceso de formación continua que se deriva desde la superación, el trabajo metodológico y la actividad científica, a partir de la dirección educativa por proyectos de investigación asociados o no. Creo que este es un tema que el Sin Fuego viene dando pasos y sobre todo en centros priorizados como la Escuela Ipedagógica y el IPBC, donde hemos acordado que hay otros proyectos que se pueden encaminar. El trabajo con el talento, atendiendo las dificultades que hoy tenemos y también lo que tiene que ver con el desarrollo de esos estudiantes por las características que presenten y por lo que pueden aportar a la provincia en el futuro. Yo creo que el principal contenido está vinculado a lograr que todos alcancemos el máximo nivel de expresión de la conciencia, de entender qué significa no hacer las cosas bien, que es la manera mejor de cumplir con lo que espera la sociedad de nosotros. La transformación digital que hoy experimenta Sin Fuegos como parte de la política que impulsa Cuba junto a la dedicación y entrega de los que ejercen el magisterio, será otro de los universos que aportarán al éxito del nuevo curso. Yusniel González Hernández, Notició.